Un concierto del músico británico Sting reabrirá el próximo sábado 12 de noviembre la sala de conciertos del Bataclan de París, en la que hace un año murieron 90 personas durante los atentados y jihadistas de la noche del viernes 13 de noviembre de 2015. Luego de un año cerrada, la sala histórica, fundada a finales del siglo XIX, reabrirá sus puertas la víspera de los atentados con una nueva fachada remodelada y más medidas de seguridad que incluyen cámaras en el exterior e interior de la sala. También se instaló un nuevo sistema de apertura de puertas y el concierto estará vigilado por un fuerte dispositivo de seguridad. Las entradas para el concierto en el Bataclan, que tiene una capacidad para 1.500 personas, comenzarán a venderse el próximo martes pero la mayoría de los asistentes al concierto serán invitados. Toda la recaudación del concierto será entregado a dos asociaciones de víctimas ya afectados por el atentado cometido por un grupo de terroristas que penetraron en la sala durante un concierto y abatieron con disparos de ametralladoras a 90 de los asistentes. Al día siguiente del concierto, está previsto que se devele una placa al lado del Bataclan, en memoria de los fallecidos en el atentado, en un acto al que asistirán los miembros de la banda estadounidense Eagle of Death Metal que tocaban en la sala la noche en la que ocurrió el ataque. Notimex.